Música Vemos ya a muchos del elenco en esta escena Traemos una producción impresionante Viajamos hasta acá más de 200 personas Todo para ofrecerle el mejor producto a la gente Oye, pero también vemos a mucha gente de aquí de Jico que los está ayudando Sí, sí, claro, bueno, eso a mí me encanta de ir como a grabar a otros lugares Porque la gente coopera y la gente nos recibe muy bien Y eso es muy bonito que te demuestren su cariño y poder estar cerca de ellos Mostrando un hechizo que nos encantó Somos paz, tempestad, fuego, luz y verdad Dos anhelos en una canción Leyenda encantada que un día nos unió El viaje por carretera para llegar hasta aquí a Jico es maravilloso Está increíble pasar por Jalapa, pasar por tantos pueblitos De verdad que sí son mágicos Yo soy norteña y esa parte de México yo no la conozco Conozco más hacia el centro para arriba Y ir recorriendo mi país, otra parte de mi país Y ver otros climas es increíble Es bien bonito por aquí Veracruz tiene una característica muy, muy linda Que la gente es muy cálida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!